Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la telecapacitación de jueves científicos de hoy 27 de octubre. Tenemos el día de hoy como ponente a la doctora Victoria Godoy Vila. La doctora es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene la especialidad de hematología también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es la jefa del servicio de hematología del Instituto Nacional del Niño San Borja. El tema que hoy nos va a brindar es linfoma de Hodgkin en pediatría. Para todos los asistentes le hago recordar que el registro de la asistencia del día de hoy lo van a encontrar en el chat de esta ventana. Iniciamos la telecapacitación. Muy buenas tardes doctora Victoria. Buenas tardes con todos. Agradezco a la unidad de docencia por la invitación y poder difundir a todos ustedes, los residentes de las diferentes especialidades, un tema tan común para nosotros como es el linfoma de Hodgkin en pediatría. Bueno, el linfoma de Hodgkin es una de las neoplasias linfoproliferativas de fenotipo B, que es una de las neoplasias potencialmente más curables. En este instituto nosotros manejamos nuestra cartera de servicios fundamentalmente es manejo de leucemias agudas y linfomas. Pero en proporción podemos decir que manejamos un 90% de leucemias agudas y solo un 10% de linfomas. Y dentro de los linfomas, en los niños el más frecuente es el linfoma de Hodgkin. Nosotros tenemos, y más adelante lo voy a presentar, cuál es nuestra casuística en estos años, desde el año 2015, la cantidad de pacientes que se han presentado en estos sucesivos años que se han ido incrementando de manera paulatina. El linfoma de Hodgkin se caracteriza por un aumento del tamaño de los ánglios de cualquier localización, incluso de otras estructuras linfoides, como por ejemplo las amígdalas, la válvula hidrocecal, las placas de Peyer, la orofaringe, incluso existen linfomas primarios óseos, la piel, el vaso, el timo, la médula ósea. En el caso del linfoma de Hodgkin no es tan frecuente la infiltración de la médula ósea, pero puede registrarse en un pequeño número de pacientes. Y está asociado al desarrollo de una anemia progresiva, que en la mayoría de casos es multifactorial. Esta es una de las neoplasias más frecuentes en adultos jóvenes, en niños también. Y si bien es cierto, es más frecuente en dos picos de edad a lo largo de la vida, uno de los 25 a 35 años y el otro de los 45 a 55. También puede presentarse en un pico entre los 7 y 15 años, en el caso de los niños. Sobre todo la variante esclerosis nodular. Es más frecuente en los varones con una relación 2-1 con respecto a las mujeres. Se dice que en chicos con un nivel socioeconómico bajo, la raza puede presentarse. Nosotros tenemos una incidencia algo mayor que el hemisferio norte de los linfomas de Hodgkin. Y esto pues obviamente representan algunos factores de riesgo, como en el caso de las leucemias, por ejemplo. Nosotros los latinos tenemos un fenotipo y una agresividad de la enfermedad mucho mayor que la acciopresia en las leucemias en el hemisferio norte. Muchas veces por eso tenemos que manejar protocolos más agresivos, protocolos más quimio-aplaciantes. Y obviamente esto conlleva las complicaciones infecciosas y metabólicas que se registran en estos pacientes. A medida que ha pasado el tiempo, gracias a Dios y al avance de la ciencia, las altas tasas de mortalidad que por las estrategias terapéuticas que se manejaban inicialmente que eran escasas, en algunos casos solamente cobaltoterapia, luego se mejoró bastante la calidad de la radioterapia introduciendo el acelerador lineal, pero con la combinación de varias estrategias terapéuticas que incluían radioterapia, quimioterapia y últimamente inmunoterapia, la mortalidad ha bajado marcadamente. En el caso de los niños nosotros tenemos, y de los adultos también, nosotros tenemos dos tipos de linfomas. Los linfomas de Hodgkin, motivo que versa esta presentación, pero también están los linfomas no Hodgkin, que son menos frecuentes en niños, pero que también pueden presentarse sobre todo a la variante Burkitt, que nosotros hemos tenido y seguimos manejando, felizmente con éxito en este instituto. En el caso de los linfomas de Hodgkin, la histología está caracterizada por la presencia de las famosas células de red Stenberg, que no es que sean lo característico, o en otras palabras, lo más abundante de la celularidad en el ganglio, pero sí es lo más patognomónico. Cuando uno ve células de red Stenberg, generalmente el diagnóstico del linfoma de Hodgkin es un cien por ciento seguro. En otras palabras, las células de red Stenberg no se presentan en otras patologías. Asociadas a estas células de red Stenberg se presentan, se pueden observar células mononucleadas de Hodgkin, como lo vamos a ver más adelante. Estas células tienen un carácter clonal. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros vemos un proteinograma electroforetico, por ejemplo, nosotros podemos ver las diferentes inmunoglobulinas y los picos, varios picos. En el caso en cáncer, habitualmente no existen varios tipos en lo que corresponde a las diferentes inmunoglobulinas o los diferentes tipos de linfocitos B. Generalmente es un solo pico y este pico es tumoral. Entonces, a eso me refiero cuando digo que las células son de carácter clonal y en su mayoría de casos derivan de la línea linfocitaria B. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos dos líneas linfocitarias, que puede ser B o puede ser T. En el caso de los linfomas de Hodgkin, en su mayoría, casi 100%, son de fenotipo B. Estas células representan solo una pequeña proporción de la masa tumoral, en donde predominan linfocitos maduros reactivos, células plasmáticas y o sinófila. En otras palabras, cuando vean las fotografías van a darse cuenta a usted que no es que hayan, que todo el gángulo esté poblado de células de Red Stenberg o todo el gángulo esté poblado de células mononucleadas que se aprecian en el linfoma de Hodgkin, sino que es un enmarañado y está todo mezclado con linfocitos maduros reactivos, con células plasmáticas e incluso con eosinófilo. Pero reitero que si uno encuentra las células de Red Stenberg, el diagnóstico de Hodgkin está hecho. Estas células de Red Stenberg, ustedes saben que ahora ha avanzado tanto la ciencia que muchas veces los hematólogos, por ejemplo, de hace unos 30 o 40 años atrás, la tenían mucho más difícil que nosotras, porque ellos todo lo veían al ojo y tenían, así como los anatomopatólogos también. Describían los diferentes tipos de células, los linfocitos, los monocitos, las células de Red Stenberg, todo era por Raid. Entonces verdaderamente en algunos casos pues se confundían porque a veces las células no son tan características. Pero desde los últimos 15 años, ya la inmunohistoquímica y la citometría de flujo ha venido a complementar muy bien el diagnóstico y también el seguimiento de los pacientes, así como su pronóstico. Estas células de Red Stenberg tienen habitualmente en la inmunohistoquímica uno pinta diferentes antígenos de superficie de la célula tumoral. En este caso, esa tinción es característica o lo que más se aprecia en las células de Red Stenberg es un marcador C de 15 positivo y C de 30 en un porcentaje de pacientes. No hacen otra cosa que expresar que pues justamente esas células son células de fenotipo B, que han perdido la capacidad de síntesis de inmunoglobulinas y que pierden incluso la presencia de algunos marcadores B. Se llama así porque obviamente fueron identificadas y los que descubrieron estas células pues fue el señor Mendel, 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 de USA y Stenberg de Alemania. Estas son las células de Red Stenberg que ustedes pueden mirar aquí en las, en estas fotitos. son células grandes, para empezar, de gran núcleo pálido, que contienen varios gránulos en su interior y estas células, es como ustedes pueden ver, lo habitual en un ganglio es que uno vea células pequeñas, linfocitos, células con un núcleo y con características vasófilas, en otras palabras, azules. Pueden encontrar por ahí una que otra célula que acá no se aprecia claramente, o sinófilos, que tienen un citoplasma de color, más bien no tiende a ser de un color azul, sino de, por hablar en un lenguaje muy sencillo, sino de un citoplasma rosado. Entonces, pero en el caso de los patólogos, los patólogos pueden reconocer y cuando ya ven estas células y completan con la inmunoestroquímica, dicen efectivamente se trata de un linfoma de Hodgkin. Pero cuando hablamos del linfoma de, cuando hablamos para empezar de adenopatías en un chico, y como lo vamos a ver más adelante en el diagnóstico diferencial, lo más frecuente en un chico con ganglio no es un cáncer. El cáncer es la cuarta, la quinta causa. Generalmente lo más frecuente de adenopatías incrementadas en tamaño, aunque la morfología es diferente y las características del ganglio también son diferentes, por el hecho que el ganglio de un linfoma o de una leucemia es un poquito más duro y generalmente no duele. Pero pueden haber ganglios en todas partes. Muchas veces hay chicos muy adelgazados, por múltiples circunstancias, a veces hay chicos que no quieren ni comer y se adelgazan por eso, y que vienen con ganglios que son evidentes, ¿no? Ganglios que a veces no son pequeñitos, no son que tengan un medio centímetro, un centímetro, sino hay ganglios grandes. Y los hemos visto incluso asociados muy frecuentemente a infecciones virales, tembar, y obviamente estamos en el de nosotros, estamos en Perú, y un ganglio grande es sinónimo de tuberculosis. Entonces estamos en la obligación nosotros de descartar estas patologías inicialmente antes que pensar en un linfoma. Pero en un linfoma, a no ser que sea un estadio muy inicial, que hay compromiso solamente de una cadena ganglional, la mayoría de veces esta patología es tan buena, no es una patología tan poco agresiva, que la mayoría de veces los chicos vienen con ganglios en el cuello, en la axila, en la ingle, con el vaso grande, con adenopatías mesentéricas, porque no se dan cuenta. Las adenopatías van creciendo y el chico no tiene síntomas B, no baja de peso, no tiene fiebre. Entonces las mamás se dan cuenta porque a nivel, cuando bañan a sus niños o cuando los cambian, se dan cuenta que tienen unos ganglios a nivel cervical. Entonces una vez, y con ese contexto, nosotros decimos que el linfoma de Hodgkin, que efectivamente es el linfoma o la neoplasia, que más frecuentemente da adenopatías, más que los tumores sólidos incluso, puede dividirse en cuatro subvariedades. La variedad de esclerosis nodular, la variante de celularidad mixta, la de depresión linfocitaria y aquella rica en linfocitos. Cada una de estas variantes, por ejemplo la esclerosis nodular, es la más frecuente de las cuatro variantes. Tiene un patrón determinado desde el punto de vista de los estudios, las biófis, las características de las células y la distribución de las diferentes células dentro del ganglio o dentro de los folículos. Pueden apreciarse en este tipo de linfoma, bandas de fibrosis, cápsula adelgazada, las células de res, tembras lacunares. Y esta variedad, como refería, es una variedad que se presenta mucho, no en ellos tan chiquititos, dos, tres añitos, no. Generalmente se presenta en chicos siete, ocho, diez o adolescentes. Y el compromiso generalmente es de mediastino y también supra-diafragmático. En el caso de la celularidad mixta, que ustedes pueden ver acá estas células como si fueran dos ojitos, es la segunda en frecuencia, en un 15 a 30 por ciento de casos puede registrarse. Y acá el infiltrado, más bien las células de Red Stenberg son un poco más largas, tienen un núcleo doble, entonces uno puede identificar, los anatomopatólogos pueden diferenciar esto, solamente con el RAID. Los pacientes generalmente, como les mencionaba antes, vienen en estadios avanzados, porque los padres no se dan cuenta, los chicos van al colegio, comen normal, pasan su vida normal y de repente vemos que debuta con una fiebrecita que no se va y ahí los padres empiezan a sospechar que algo puede estar pasando, ¿no? Y generalmente esta variedad está asociada en un 100 por ciento al virus de la Red Stenberg. En el caso de la variante de depresión linfocitaria, es una variante muy rara, el infiltrado más bien, ustedes pueden ver acá, es más difuso, más amorfo, se encuentran muchas células, muchos linfocitos aberrantes, ¿no? Las células de Red Stenberg son bizarras, sarcomatosas, tienen una estructura diferente, está asociada a pacientes de edad avanzada, esto no es muy frecuente en niños, felizmente, y también hay pacientes con VIH y también suele presentarse en pacientes con estadios avanzados de la enfermedad. La variante rica en linfocitos tiene una incidencia o un porcentaje de presentación de 5 por ciento de todos los casos de los linfomas y las células de Red Stenberg están dentro de un infiltrado linfocítico, requieren comprobación con inmunohistoquímica, algunos pueden tener un patrón nodular, pero ustedes se dan cuenta aquí, habitualmente el ganglio tiene una distribución, cada folículo tiene una estructura perfectamente definida, acá no existen folículos, todo el ganglio está infiltrado. La presentación y sobrevida son similares a los de la variante de celularidad mixta, ¿no? Ahora, se ha descrito una quinta variante que tiene que ver que se refiere a una predominantemente linfocítica como la anterior, pero de tipo nodular. La otra no era de tipo nodular. En donde, bueno, hay algunas células que son más específicas de esta variante que se describen como células en palomita de maíz como un fondo inflamatorio y como ustedes pueden darse cuenta en hematología, en general, nosotros, además de la clínica, es una gran ventaja para nosotros los hematólogos que podamos sospechar la enfermedad, corroborar por el examen físico y diagnosticar y estar completamente seguros porque hacemos médula, hacemos ganglio y hacemos las tensiones por citometría o por inmune estoquímica que nos permiten confirmar el diagnóstico. Entonces, es una especialidad que de alguna manera desde la sospecha va a la confirmación y al tratamiento porque una vez que confirmamos inmediatamente tenemos que ir a tratar al paciente. No quiero dejar de mencionar estos marcadores que son importantes porque deben haber residentes de cirugía de cabeza y cuello, deben haber residentes de anestesiología, residentes de varias especialidades y ahora la medicina como les digo se basa fundamentalmente en una medicina molecular. Esto todavía son marcadores de inmune estoquímica que gracias a Dios a nosotros nos sirven muchísimo y de los que disponemos aquí en el instituto porque todo lo que tiene que ver con cáncer en este instituto, el presupuesto es manejado por el presupuesto del PPR cáncer. Y lo que hemos tratado de innovar nosotros es mejorar la calidad del diagnóstico a través de incrementar la cantidad de los marcadores de inmune estoquímica, los antígenos y los marcadores por citometría de flujo. Ahora ya hacemos en el instituto cosa que antes no se hacía, citometría de flujo para linfomas que esa es una innovación que estamos haciendo desde el año pasado y también estamos haciendo paneles NGS para las leucemias que nos permiten tipificar a los pacientes de manera molecular. Pero regresando al punto de los linfomas debemos recordar siempre que un linfoma es CD15 positivo fuertemente un 85% y se dice fuerte cuando tiene más un 70%. CD30 en un 100% y puede tener expresiones variables de otros antígenos de superficie como el CD20, CD79A pero generalmente es CD45 negativo y el CD45 no hace otra cosa que expresar células inmaduras. Estos, ustedes pueden ver que además del RITE es importante hacer los marcadores de inmune estoquímica que nos pintan a nosotros las células en su membrana. Esto es CD30 positivo pero además de ver la morfología y decir esto es 30, esto es 15, esto es 3, esto es 4, también tenemos un marcador que nos habla de agresividad de la enfermedad. El KI67 nos permite saber a nosotros qué tan agresiva es una enfermedad y el KI67 no se expresa con positivo y negativo. El KI67 puede ser 100% como puede ser 10%. El KI67 no hace otra cosa que expresar lo activa que es la neoplasia y lo rápido que crece. Entonces, cuando nosotros decimos KI67 en 100% significa que esa leucemia o que es el linfoma, perdón, es sumamente agresivo y tenemos que apurarnos para tratar. Pero, además, no debemos olvidar que además del CD30 también es el CD15 que fue un rol muy importante en el linfoma de Hodgkin y pueden haber algunos otros marcadores como el CD3, por ejemplo. Pero lo característico y lo habitual de un linfoma de Hodgkin es CD30 positivo y CD15 positivo. Eso es lo característico. Pueden haber otros patrones que son inusuales, ¿no? O otros patrones que son aberrantes. Pero lo más importante es que sepan que CD30 y CD15 positivo. Por eso, los algoritmos contemplan justamente estas proteínas de superficie o estos antígenos de superficie. Y cuando nosotros estamos en el diagnóstico y encontramos en la inmunostequímica tejido fuertemente CD30, lo que hacemos inmediatamente es hacer CD15 y luego hacemos algunos otros marcadores como PAC5, por ejemplo, que también es positivo y con eso decimos que se trata de un linfoma Hodgkin clásico. Si, por ejemplo, nosotros tenemos CD15 negativo, es muy poco frecuente de que se trate de un linfoma de Hodgkin. Pero si combinamos esto con CD3 positivo decimos que estamos frente a un linfoma T periférico que se trata diferente. Si combinamos esto a un CD20 positivo decimos que estamos frente a un linfoma difuso de células grandes B cuyo protocolo es diferente. O podemos decir se asocia ese CD15 negativo a un CD3 positivo decimos que estamos frente a un linfoma anaplástico cuyo tratamiento es diferente. Entonces pueden darse cuenta ustedes lo importante que representa para nosotros los marcadores de inmuno estoquímica para hacer diagnóstico y sobre todo para dar tratamiento. Obviamente es importante combinar la morfología la inmunohistoquímica y saber antes de tratar qué tan avanzada está la enfermedad. Entonces ahora la clasificación se basa este estadiaje en la clasificación de Ann Arbor que se maneja hace muchísimo tiempo pero se han hecho algunas modificaciones últimamente porque antes se consideraba una zona ganglional estadio 1 dos zonas ganglionares estadio 1 por encima del diafragma 2 tres zonas ganglionares o por encima y por debajo del diafragma tres y cuatro cuando compromete otros órganos que no son necesariamente ganglionares pero que son del sistema linfoide pero ahora el estadio 1 se considera afectación de una región ganglional pero no solamente eso puede tratarse de una estructura linfoide o estructura linfoide que puede ser el vaso que puede ser el timo que puede ser el anillo de Waldeir o afectación de un solo órgano o localización extralinfática entonces esa es la modificación que se ha hecho de costo y nos permite nosotros ahora saber que por ejemplo tenemos una zona de una única zona de localización extralinfática por ejemplo la médula y solamente eso que es totalmente inusual totalmente inusual pero solamente sin necesidad de tener una zona ganglional comprometida y podemos decir que se trata de un estadio 1 lo demás es casi igual las manifestaciones clínicas no debemos olvidar que siempre en los niños hay que tener mucho cuidado porque generalmente la sintomatología del linfoma es igual a cualquier cosa verdaderamente el linfoma no tiene una sintomatología que sea una sintomatología como el doloroso por ejemplo que lo vemos nosotros en una leucemia generalmente estos chicos pueden tener sintomatología muy en específica puede haber pérdida inexplicable de peso de más del 10% de lo habitual puede haber una fiebre inexplicable de más de 38% habitualmente lo que vemos más es una temperatura que puede llegar a 38,5 38,7 pero ver 39 como temperatura por un linfoma es muy raro generalmente cuando uno ve 39 chicos está infectado de algún otro lugar tiene linfoma pero además de eso tiene alguna otra cosa y además estos sudores nocturnos son copiosos pero no es tan frecuente tampoco lo menciona la literatura pero lo que nosotros en la práctica vemos con niños fundamentalmente es ganglios a veces los chicos vienen sin fiebre vienen sin sudores y eso sí han bajado de peso no exactamente el 10% de su peso habitual pero bajan de peso si vemos prurito astenia los linfomas no vienen con una anemia tan marcada como la que tienen los leucemias pero los linfomas pueden estar asociados a anemia hemolítica pero esos son más los linfomas no Hodgkin más que los linfomas de Hodgkin entonces generalmente los chicos vienen con cansancio con hemoglobinas que pueden estar en 9 10 pero no suelen tener hemoglobinas en 5 a no ser que tengan pues anemia hemolítica asociada y obviamente tenemos que estar muy seguros de evaluar muy bien una adenopatía el tamaño el tamaño de la adenopatía la consistencia de la adenopatía la cercanía a otros órganos la característica de la piel porque toda esa información es importante para nosotros hacer una buena historia clínica y con eso un buen diagnóstico obviamente como la como la sintomatología es tan inespecífica nosotros tenemos que ir a los exámenes auxiliares para confirmar el diagnóstico y empezamos por un hemograma común y corriente que en muchos casos no les dice a ustedes nada solamente que tiene una anemia leve o una anemia moderada pero no es que haya linfocitosis a no ser que hayan algunos linfomas que se han leucemizado que eso puede pasar que generalmente no es frecuente en Hodgkin puede verse en no Hodgkin sí pero en Hodgkin es muy raro pero hay otros marcadores de recambio celular activo como por ejemplo la DHL que sí está incrementada y además uno de los marcadores digamos que más claros de presencia de un linfoma es la beta 2 microgulina obviamente lo más importante en un linfoma más que la médula más que todo es que se haga la biopsia del ganglio es fiscional no biopsia por aspiración por favor porque la biopsia por aspiración tiene mucho artefacto no vamos a poder hacer un buen diagnóstico de Hodgkin de ningún tipo de Hodgkin con biopsia aspiración la biopsia tiene que sacar el ganglio con toda su citomorfología y su citostructura y con eso el anatomopatólogo va a poder hacer un mejor extendido se confirma esto con las radiografías de tórax que nos muestran ensanchamiento de mediastino por ejemplo o con las tomografías de toda la economía en la cual uno puede ver el parto espleno ensanchamiento de mediastino adenopatías en zonas muy inusuales a veces y llama adenopatías mesentéricas adenopatías a veces en zonas que habitualmente uno no no las detecta las puede detectar en mi forma y la biopsia de médula ósea como les digo como les digo generalmente se emplea en estadios avanzados pero no es de debut como uno cuando llega un paciente no sabe qué variante tiene entonces habitualmente lo que uno hace uno entra a sala con extrae el ganglio y muchas veces a la paz está haciendo el estudio de médula ósea pero no porque todos los chicos necesiten estudio de médula ósea sino porque a veces la biopsia ganglionar demora en salir 7 a 10 días y la de médula hay algunos linfomas como por ejemplo el linfoma T periférico que no es un linfoma de Hopkins que suele infiltrar estar infiltrado con mucha frecuencia y se comporta como si fuera una leucemia linfática T entonces la biopsia de médula ósea la hacemos por rutina si la hacemos por rutina pero si nosotros tuviéramos una biopsia ganglionar a los 3 días el resultado probablemente no haríamos médula ósea ahora este estudio de médula ósea está siendo reemplazado por el PET y los estudios de resonancia que nos permiten ver muy bien el compromiso de la médula ósea sin necesidad de hacer una biopsia aspiración las pruebas como pueden ver ustedes acá generalmente echamos de primera mano la radiografía de toras la tomografía pero en otras partes ya se hace y está contemplado dentro de los protocolos los estudios de PET y PET al debut nosotros acá en el instituto hacemos PET para respuesta al tratamiento a la mitad del esquema de quimioterapia la respuesta al final del tratamiento para ver en qué tipo de remisión está el paciente y hacemos PET de seguimiento cada 6 meses para ver si es que el linfoma no ha habido alguna recurrencia entonces felizmente cuando estamos en el instituto con estos estudios todos los estudios se pueden hacer acá y se puede hacer un perfecto diagnóstico esta beta 2 microglobulina que se encuentra en la superficie celular forma cadenas ligeras de antígenos está directamente relacionada a la sobrevida de los pacientes cuando nosotros tenemos un incremento marcado de la beta 2 microglobulina y me refiero a eso cuando están más de 2.5 generalmente ese paciente es muy pero muy factible de que tenga un linfoma aunque también que no se presente en niños es un muy buen marcador para pacientes con mieloma múltiple que es una patología de viejo entonces esto como vamos a ver más adelante en los factores pronósticos es un factor que verdaderamente habla de que la enfermedad es una enfermedad que tiene las células tienen mucho recambio celular activo pero recuerden que estamos en el Perú y adenopatía dura no dolorosa es TBC hasta que no se demuestre lo contrario pueden haber además otros tipos de linfomas con los que se haga diagnóstico diferencial como los no-Horkin pueden haber enfermedades raras como las enfermedades por arañazo de gato que también lo hemos visto aquí en el instituto y que muchas veces nos ha falseado el diagnóstico pueden haber cánceres metastásticos pero como les digo generalmente estas neoplasias el cáncer metastático no provoca una adenopatía tan grande tampoco tan dura entonces nosotros y como es infrecuente que un niño venga con una metástasis ganglional que habla de un estadio sumamente avanzado entonces tenemos que considerarlo como parte del diagnóstico diferencial sí pero no es tan frecuente además hay que tener algunas consideraciones antes de tratar el linfoma de Hodgkin es y quiero que quede bien claro es un cáncer que puede curarse en la mayoría de los pacientes se cura y sin necesidad de ir a trasplante por esta razón nosotros tenemos que vigilar a los pacientes generalmente el tratamiento de un linfoma a diferencia del de una leucemia que es 3 años de una leucemia limpática el tratamiento de un linfoma es 6 meses 8 meses 10 meses en la mayoría de los casos porque nosotros acá pues por la falta de camas tenemos diferimiento y muchas veces los chicos que deberían recibir tratamiento al mes reciben a los 2 meses y a pesar de eso los chicos se mantienen con respuesta puede decirse que el linfoma de Hodgkin no es el único cáncer que puede ser curado pero es sin duda el primero en el que había una creciente tasa de curación y que se mantiene tanto así que los protocolos de tratamiento no han considerado han mejorado muchísimo han bajado la toxicidad han mejorado la respuesta pero no es que se haya innovado tanto como en otros linfomas por lo halagüeño del cual pero obviamente todo esto depende de la etapa en la enfermedad en la que se ha diagnosticado un estadio avanzado es más difícil de manejar que un estadio precoz los factores pronósticos las opciones terapéuticas que alguno usa en esta fotito ustedes pueden ver nuestra clínica de día no necesariamente los chicos con cáncer significa que son chicos que están pálidos postrados echados no estos niños que ustedes ven acá son niños que tienen leucemia son niños que vienen a recibir su quimioterapia ambulatoria se van a su casa vienen con la mamá las enfermeras juegan con ellos ellos también ahora encima en cáncer se ha mejorado muchísimo la calidad de vida de los niños y los niños pintan los niños juegan los niños hacen teatro los niños o sea es una cosa que gracias a Dios ha mejorado muchísimo y como son niños pues ha mejorado muchísimo el apoyo emocional también a los padres y las criaturas cuando más pequeñas son no se dan mucha cuenta de lo que pasa con ellos y son sumamente colaboradores a diferencia de los adultos si las licenciadas los médicos los tratan con cariño pues las criaturas vienen y ya esto se convierte en su casa tanto hospitalización como manejo ambulatorio por lo tanto en el infoma de Hodgkin si el estadio es muy precoz solamente le damos reoterapia de la zona descrita si la enfermedad es un estadio que va más allá 2, 3, 4 combinamos la quimioterapia con la radioterapia en algunos pacientes no se necesita radioterapia de consolidación y con la poliquimioterapia es suficiente son pocos los pacientes que no responden pero hay algunos que como tenemos nosotros aquí varios chicos que no han respondido al tratamiento inicial y que están en programa de trasplante pero el programa de trasplante no es de trasplante de un donante hermano sino es de él mismo en otras palabras de una modalidad de trasplante autólogo ¿qué significa? nosotros extraemos médula del niño la colectamos que significa que la congelamos le damos quimio y más adelante descongelamos esa médula y se la ponemos a darle un condicionamiento que no es otra palabra que una quimioterapia alta con lo que limpiamos la médula y esa médula nueva reemplaza la médula anterior pero obviamente esto puede darse si el chico no tuvo compromiso de la médula ósea o no conserva el compromiso de médula ósea después de la quimioterapia entonces es importante saber hemos tenido algunos chicos tenemos que han ido a trasplante autólogo tenemos dos chicos uno de ellos está en Piura ya ni nos visita porque ha pasado más de cinco años desde que se diagnosticó ya está mucho más grande y tenemos algunos otros chicos porque ahora hemos tenido por el problema también de falta de camas hemos modificado el protocolo es un protocolo de manejo más ambulatorio los chicos pueden venir de su casa y reciben cada tres semanas cada dos semanas de acuerdo al esquema su quimioterapia regresan a casa y todos los primeros seis meses salvo el diagnóstico que uno tiene que ver que también toleran la quimioterapia y que tanta toxicidad hacen por la quimioterapia generalmente el manejo de estos chicos es ambulatorio y las licenciadas pues tienen mil estrategias incluso dentro de ellos la realidad virtual para que los chicos toleren mejor los procedimientos de la punción del catéter sport de las extracciones de muestras de sangre entre otras cosas por lo tanto cuando estamos frente a un Hodgkin nosotros decimos ¿es avanzado o no es avanzado? si el paciente tiene un estado que es un estado no avanzado en otras palabras localizado nosotros decimos ah que bien tiene factores de riesgo favorables o desfavorables y en función a eso es que damos la cantidad de ciclos antes se utilizaba ABVD ahora tenemos un protocolo diferente que es COEPA-COPDAT pero utilizamos lo mismo la cantidad de ciclos es mayor cuando estamos frente a un estadio avanzado que cuando estamos generalmente en estadios localizados damos dos a cuatro ciclos en los estadios avanzados damos de seis a ocho ciclos pero los scores pronósticos por ejemplo de la los scores de la de la escuela europea de oncológica describen que fundamentalmente los riesgos desfavorables radican en las masas en el tamaño de la masa a veces hay chicos que vienen con unas masas tan grandes que tienen riesgo de alisis tumoral y lo hemos visto en linfoma que no es frecuente pero puede darse asimismo no solamente la beta 2 microgulina juega un rol como marcador tumoral linfoma estudios recientes agregan además a la velocidad de sedimentación a la ferritina como marcadores importantes para el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes pero hay que también en función a estos scores uno establece la supervivencia libre de enfermedad a tres años o la supervivencia global generalmente la supervivencia global es muy parecida la supervivencia libre de enfermedad en los chicos con linfoma de Hodgkin entonces pero esto fundamentalmente se da en función a cuántos factores de pronóstico adversos tienen si la hemoglobina es menor de 10.5 si la albúmina es menor de 4 si tiene linfopenia con menos de 600 lipocitos si los leucocitos tienen más de 15.000 son más de 15.000 en número si es un estadio avanzado entonces en función a eso se establece un score y con ese score cuando uno tiene más de 5 factores pues la sobrevida de la enfermedad llega a 40 42% y la sobrevida global es 56% pero aún así no resulta siendo sobrevidas tan bajas nosotros tenemos aquí en el instituto y esta es una de las casi la penúltima lámina que les voy a mostrar he tratado de hacer algo bastante esquemático bastante digerible para que ustedes se lleven conceptos claros así como en el instituto como para todas las patologías nosotros tenemos una guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de linfomarejo aquí en pediatría esta guía y su segunda versión tuvimos hace más o menos cuatro años la primera versión y ahora hemos hecho una actualización de este linfoma de esta guía y ya contempla otros protocolos de tratamiento que como les decía son más ambulatorios consolidados con radioterapia con criterios de trasplante autólogo e incluso en algunos casos el trasplante que no nos ha pasado acá pero que lo que son descritos en la literatura hay algunos chicos que no responden tampoco al trasplante autólogo recaen después del trasplante autólogo y ellos tienen que ir a trasplante alogénico si tuvieran un donante compatible es raro no es frecuente pero es bueno que lo sepan y por último esta es la casuística que hemos manejado nosotros en estos últimos años en promedio teníamos uno o dos linfomas de Hodgkin por año pero el año pasado hemos tenido 10 casos nuevos cosa que es muy rara porque ha sido si bien es cierto ha habido una época el año pasado ustedes saben que en el Perú en lo que es Minsa verdaderamente quienes manejan cáncer pediátrico somos nosotros es el INEM es el IREN-SUR y paramos de contar en lo que corresponde a niños y a Minsa entonces yo no sé sinceramente no he encontrado un factor que me diga o que que determine que hayan habido tantos casos de linfomas el año pasado este año hemos regresado a lo habitual hasta ahora en el 2022 tenemos dos casos y eso es lo normal dos tres cuatro casos que era el patrón más o menos que tenían pero de estos 10 chicos dos no respondieron a la a la quimioterapia entonces cuando no responden a la quimioterapia pasamos inmediatamente a una segunda línea de quimioterapia que es un poco más agresiva que la primera le damos dos cursos de quimioterapia si no tiene compromisos de la médula ósea colectamos inmediatamente después damos un condicionamiento y le infundimos la médula ósea lo que se llama trasplante autólogo que generalmente este trasplante no es tan aplaciante no la neutropenia no dura tanto tiempo como la de un trasplante de donante hermano pero igual genera un tiempo de inmunosupresión de más o menos entre 7 a 10 días pero al menos es una estrategia curativa como les digo nosotros no hemos no hemos tenido necesidad de llegar a un trasplante de esta característica hemos hecho si un solo trasplante autólogo porque un niño tuvo y era un hotkey muy agresivo pero hemos tenido otros chicos que no han respondido y que por ejemplo han abandonado el tratamiento y uno se comunica con ellos por teléfono y los chicos están bien o sea para que ustedes se den cuenta lo crónico de esta patología entonces a veces los padres no pueden venir están en Cajamata en provincia en algún lugar y los traemos a veces cada 3 cada 4 meses y reciben su tratamiento y se vuelven a ir entonces ustedes más o menos con eso se dan una idea de la de la agresividad de esta enfermedad bueno gracias estoy dispuesta a contestar vuestras preguntas interrogantes que de todas maneras yo creo que esta capacitación yo celebro siempre que los residentes de todas las especialidades puedan de alguna manera tener este foro para poder aprender un poquito más de todas las patologías a veces hematología es un poco una patología incomprendida es una especialidad incomprendida porque es demasiado específica entonces al hablar de citometría de inmuno a veces uno dice uno se tranquea y verdaderamente no es es medio complicado pero realmente es una especialidad que aquí en el instituto fundamentalmente oncológica porque nosotros manejamos acá insuficiencias medulares la patología que tiene que es tributaria de trasplante pero verdaderamente es muy halagüeña porque no hay mejor recompensa que haber visto un chico pasar por etapas difíciles dos tres años y que luego solamente nos venga a visitar muchas gracias muchas gracias doctora Godoy bueno tenemos aquí algunas preguntas nos dice en los estudios de imágenes que más esperaríamos encontrar aparte de las adenopatías y cómo se presentarían en dichos estudios de imágenes el compromiso extra ganglionar lo más característico en los estudios de imágenes sobre todo en la tomografía es que se noten zonas de adenopatías en diferentes localizaciones pero también hay algo interesante a veces encontramos hasta nefromegalia es raro en los linfomas generalmente uno tiene esplenomegalia uno puede tener hepatomegalia uno puede tener adenopatías en la zona retroperitoneal puede tener adenopatías en las zonas de las ciliacas puede tener adenopatías en zonas completamente inusuales y además de eso las características el radiólogo puede decir esta adenopatía tiene características de infiltrativo o sea no solamente ellos se quedan con el diagnóstico de que la adenopatía es una adenopatía localizada en una zona por ejemplo en el hilo esplénico que es raro pero además de eso la característica de la tinción y la densidad es diferente porque sería fácil que los chicos vinieran con adenopatías abordables pero muchas veces tenemos que ir a biopsia de mediastino porque no logramos tener adenopatías que serán abordables en algunos casos es tan difícil que solamente el vaso está comprometido y ahí es más complicado todavía porque tenemos que ir a biopsia esplénica que es muy riesgoso pero lo más característico es la presencia de adenopatías con características de un patrón infiltrativo con una densidad diferente y una densidad uniforme una densidad que no tiene dos zonas de diferenciación muchas gracias doctora por la explicación tenemos otra pregunta que nos dice los pacientes con linfoma de Hodgkin pueden evolucionar a leucemia y en qué porcentaje podría ocurrir le agradezco a la persona que ha hecho esa pregunta porque me permite explicarles algo la célula comprometida en el linfoma es la célula que fundamentalmente es una célula madura no es una célula inmadura en el caso de las leucemias las células son inmaduras en otras palabras lo que comúnmente llamamos blastos estas células tienen una superficie como otros tipos de antígenos como por ejemplo el antígeno CD3 CD4 CD20 CD19 CD33 CD15 pero es diferente la morfología tanto en el right como en la inmuno estoquímica y en la citometría de flujo hay algunos linfomas es muy raro en el Hodgkin pero si se puede presentar en el no Hodgkin que es tan agresivo el linfoma que las células que están dentro del ganglio te van a la sangre periférica que es frecuente por ejemplo en el linfoma T el linfoma T suele tener infiltración en la médula ósea con bastante frecuencia y sale y uno encuentra en sangre periférica una célula con un núcleo convoluto que parece una flor entonces uno dice ¿y esto qué cosa es? ¿de dónde viene? porque no es una célula característica de una leucemia que tiene nucleolos que tiene un citoplasma más claro en el caso del linfoma no es más compacto el núcleo y no tiene nucleolos entonces que un linfoma se transforme en leucemia eso es rarísimo por decir que no existe ustedes saben que en medicina todo puede existir pero lo que sí hay que aclarar es que hay linfomas que se leucemizan en el sentido de que las células salen a la sangre periférica y uno dice uy caramba este linfoma T o el linfoma Burkitt por ejemplo es raro que se leucemice pero puede pasar pero las características de las células son diferentes y los marcadores de superficie son diferentes entonces que un linfoma se transforme en una leucemia es casi 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 imposible muchas gracias doctora bueno tenemos otra pregunta que nos dice en la en la lámina de factores cuál es el pronóstico y la sobrevida los dice los valores de laboratorio que mencionan son al momento del diagnóstico o al finalizar el tratamiento generalmente hay factores pronósticos al diagnóstico y factores pronósticos en el seguimiento los factores pronósticos al diagnóstico fundamentalmente están vinculados a la edad del paciente al estadio de la enfermedad a la beta 2 microlobulina a la ferritina a ese tipo de al diagnóstico a medida que uno va dándole tratamiento al paciente todo se va licuando por hablar en un lenguaje muy sencillo las adenopatías porque hay chicos que vienen con unas adenopatías que no les permite voltear el cuellito es tan grande la adenopatía que con el tratamiento va bajando poco a poco poco a poco pero al cuarto ciclo ya no tienen nada entonces no hay forma de seguirlo como un estudio de tomografía por ejemplo no tiene sentido pero lo que sí hacemos nosotros es seguimos a través de los marcadores séricos entonces les hacemos el seguimiento con beta 2 microlobulina con DHL que la beta 2 es muchísimo más específica que un DHL que puede presentarse alta en una anemia megaloblástica o en una anemia embolítica y no necesariamente como parte del compromiso o la evolución de un linfobo la ferritina y la velocidad de sedimentación es algo interesante que antes no se consideraba tanto pero que ahora acompaña para el seguimiento también a los pacientes que han sido diagnosticados con el linfobo a medida que va pasando el tiempo si por ejemplo el chico ya está en sexto curso o en octavo curso que está terminando el tratamiento los chicos son igual que cualquier otro niño no tienen nada suben de peso tienen un hemograma perfecto no se cansan van al colegio o sea como cualquier otro chico pero cuando uno acaba el tratamiento tiene que empezar a seguir al paciente de manera mensual en el caso de las leucemias por ejemplo la recaída dentro de los primeros seis meses es alta y los pacientes que recaen de manera precoz tienen un pronóstico muy oneroso en el caso de los linfomas no pasa eso o el paciente responde bien y se mantiene así o el paciente no responde y tenemos que ir a una segunda línea y a y a empalmarlo con trasplante entonces la manera de hacer seguimiento es idealmente deberíamos hacer PET al diagnóstico no lo hacemos por cuestiones económicas luego hacemos PET a la mitad del tratamiento luego hacemos PET al finalizar el tratamiento una vez que es así vemos clínica y laboratorialmente a los pacientes los seguimos los examinamos los revisamos por todas partes por delante por detrás pero los chicos se mantienen muy muy bien entonces si por ahora han habido algunos chicos incluso que han abandonado el seguimiento que se han ido los padres estaban en provincia y los chicos estaban también yendo al colegio y todo y el niño ya no quería venir y no venían y los teníamos después como entre seis meses y venían a sus controles y tan igual como cuando se fueron entonces los papás obviamente siempre muy agradecidos porque un cáncer es un cáncer así sea un cáncer alagüeño o no siempre es un cáncer pero los factores pronósticos hay algunos que son modificables y hay otros que no como la edad por ejemplo si un chico tiene un linfoma siendo más chiquitito es más agresivo que uno de un adolescente si un chico tiene un linfoma con depresión linfocitaria el pronóstico es peor o si un chico tiene una esclerosis nubular que es más quimio sensible si un chico tiene una beta 2 en 4 es peor si un chico tiene que tenga un chico una beta 2 microbulina en 2.5 entonces si un chico tiene sensibilidad desde el principio de la quimioterapia tiene un excelente pronóstico a diferencia de algunos chicos que tienen que ir la segunda línea o a veces hasta tercera línea de tratamiento y recién con eso se revierte el linfoma no hemos tenido solamente hemos tenido un caso de un chico con un linfoma de Hodgkin el año pasado un niño peruano que vino con una masa tan grande le dimos el primer esquema de tratamiento no le hizo nada absolutamente bajó la adenopatía disminuyó algo la consistencia de lo dura que era pero nunca se redujo en tamaño le dimos una segunda línea no respondió nada tampoco entonces verdaderamente ya sabíamos que esa criatura no iba a responder era un Hodgkin una cosa muy rara y bueno lamentablemente ya la madre que era de Piura no tenía recursos acá probablemente el chico haya fallecido pero le estuvimos haciendo seguimiento más o menos por cuatro meses y la criatura estaba bien allá obviamente los padres a veces minimizan las molestias porque ya están en su casa están con sus seres queridos y es diferente la calidad de vida porque ven acá a sus chicos que les estamos pinchando constantemente para muestras de sangre los llevamos a tomografías hacemos biopsias y los padres también consideran que a veces eso es un poco que los chicos tengan que estar sometidos a procedimientos un poco cruentos pero hemos tenido ese único caso de Dairon me acuerdo mucho que probablemente ya esté en el cielo era un niño de Piura bueno doctora muchísimas gracias acá la doctora Irina Cano la felicita por su valiosa ponencia y también por como importante es que los pediatras no subestimen las adenopatías aunque la mayoría son reactivas pueden ocurrir que sea algo un poco más como un linfoma nos dice ella bueno doctora no sé si alguna recomendación también para nuestros asistentes que aparte de los médicos recientes tenemos enfermeras y personal de salud de primer y segundo nivel de atención también ay que bueno no lo sabía pero en todo caso lo que siempre les digo y como bien dice Irina no subestimemos las adenopatías pero seamos buenos clínicos y aprendamos a examinar lo más importante bueno yo ya tengo más de 50 años pero antes nuestros maestros nos decían tus sentidos estamos en el Perú y tus sentidos siempre es el primer dintel con el que tú te chocas frente al paciente si tú sabes examinar si tú sabes encontrar una esplenomegalia si tú sabes identificar unas amígdalas hipertróficas si tú sabes identificar unas adenopatías con características un poco sospechosas sobre todo como les digo acá es esto está relacionado cuando estamos en el Perú lo más frecuente es que sea tuberculosis pero podría tratarse de esa cosa así que no subestimemos y tratemos de hacer además de una buena historia clínica un buen examen físico y si no cuentan en sus lugares de origen en la Cipres en donde trabajan de todos los estudios diagnósticos pues aquí estamos nosotros realmente complacidos de poder para eso se ha hecho el presupuesto de cáncer no solamente para ayudar a los niños con neoplasias del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja no que ha hecho para los niños del Perú muchas gracias muchas gracias doctora Victoria Godoy por su participación como ponente el día de hoy la oficina de docencia le agradece además también por compartir su experiencia profesional con todos nosotros y también agradecemos a los participantes y los esperamos la próxima semana con otro jueves científico con otro jueves con otro jueves Gracias por ver el video.